Toca cortito sobre el sector izquierdo, vino para Piquérez, se va quedando Conexia, Piquérez cae el sol a pleno en el gran domingo ahora Le vino para Roleta Vizcasa, toca más, atrás para Grecaja el matcher, va saliendo Peñarol, levanta la cabeza, busca con periódico para Formigliano Se quedó Conexia, Formigliano 27 tenemos, del primer tiempo 0 a 0, vino su ubicación de Brito Petrito, cortito para Facundo Torres Y está atacando Peñarol, va hacia adentro, quiere escapar, hay falta de Kogo, hay falta de Kogo rozando la tarjeta Va a ser tiro libre que va a tomar Peñarol Era otra pelota perdida por Facu Torres, que va y encara y está bien, y aparte tiene la frescura para hacer eso Pero ha perdido los duelos, ha perdido los duelos y los pases, ahora tuvo la negligencia de Kogo Que en una pelota perdida le puso la pierna y le da la posibilidad de otra pelota aérea a Peñarol 27.50, le va a pegar Terán, va a caer la bola contra el arco de Roche, va Peñarol de Riuscar Atención, con esto, son los futbolones de Venda, va a ver y toma Formigliano, está Robberner también Lapide el Cebolla sobre el segundo palo, atención con esto Van a sacar el centro, está Urreta Vizcaya que toma carrera derecha Está Terán de izquierda, 28, primer tiempo Va a venir la orden de Pablo Jiménez, atención con esto Urreta Vizcaya va a sacar el centro, vino en Roca, el golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Formigliano! ¡Gol! ¡De Peñarol Formigliano! ¡De Peñarol Formigliano! Vino en el centro contra Larga, y entró Formigliano con la receta de sigue en predo, Peñarol de arriba con pelotas quietas que genera emoción en movimiento, Formiliano con golpe de cabeza, arriba contra el ángulo zurdo, entró solo, metió el frentazo, con ojos bien abiertos, para gritarlos contra el arco, para poner el primero, abre la cuenta Peñarol, Peñarol uno, Nacional cero, la receta, la receta que sigue dando jugo, paso a ganar Peñarol. Fútbol 11.30 llegando a todo el país. Había advertido unos instantes antes Formiliano cuando le ganó a Vergesio, acá se durmieron, malos movimientos defensivos nacional, correctísimo el salto Formiliano, gana Peñarol uno a cero, yo creo que es más justo con lo que está pasando en el campo de juego este resultado. Bueno señores, lo decía anteriormente Daniel, de que ya Formiliano había tenido su oportunidad, perdieron la referencia, otra vez la vuelven a perder, era una falta tonta de Congo por el sector izquierdo de zona defensiva, qué bien, lo aprovecha Peñarol, que fue a buscar por arriba y apareció otra vez, el hombre de los goles importantes, el goleador de Peñarol en torneos internacionales en el presente año, Formiliano sacando la cara por los de arriba, apareció desde el aire, en el arco donde aparece el ferrocarril, a los 28 minutos del primer tiempo pone al mancha arriba uno a cero. Bien y paso a ganar Peñarol, se sacude la tarde clásica, y está atacando Peñarol, va para el chico, y está atacando Peñarol, ¡Gol, Terán! ¡Gol! ¡De Peñarol el Rey David! ¡De Peñarol el Rey David! ¡Narmó el Cebolla fue al fondo, sacó el centro, se la vio a Terán, que la tocó en el área chica, mientras todo dormía en la eterna siesta, la tocó de izquierda al fondo del arco, y a los 37.40, el domingo se piñe de oro y carón, el Rey David, el campeón del siglo, para que lo grite Mario, para que lo grite el pueblo carbonero, apareció el Cebolla, puso el cuerpo, ganó, y Terán solo, y Terán solo para tocarla al fondo del arco, Peñarol 2, Nacional 0, el clásico empieza a ser carbonero. ¡Sútbol 11.30, llegando a todo el país! La ventaja que da el Rafa García y el fondo de Nacional, la verdad, te lo dije antes, ¿no? Rafa García jugando de zaguero podía ser tremendamente negativo para Nacional. Gana Peñarol 2 a 0, y si esto no cambia, hoy puede terminar en una goleada histórica. ¿Cuántas veces le he dicho que Nacional abusa del tema de los laterales largos, con la fuerza de Armando Méndez, y que los laterales nunca te llevan a un gol? Es muy raro que te lleven a un gol, como come Nacional en la última zona, de un lateral, excelente el movimiento del Cebolla Rodríguez, le saca muy bien la marca de arriba, y asiste tranquilamente para la aparición de él. El Rey David, que se le ha hecho costumbre en los goles clásicos, el Mancha pasa 2 a 0. Bien, y tenemos 39 minutos, y se sacude la tarde, ahora hay falta contra Cogo. Marca Piquerezbo al suelo, resto tiro a la bola y lateral que va a tomar la borda. De espaldas en la tribuna, 40 minutos tenemos, somos Fútbol 11.30 para todo el país con el clásico, que logra Peñarol 2 a 0. Vino para Bergesio, con golpe de pecho para Trasante, se quedó con ella, Trasante toca más atrás, vino el balón para que le tenga Emiliano Martínez, soltó hacia adentro Marcagar y Cajelmacher, rechaza violentamente Cajelmacher, va saliendo el Rafa García, anticipó la robo, tiro para Matías Laborda, y ahora el que va es Nacional, que busca el descuento, hacia donde Matías Laborda va a sacar el centro, va a ver que se opinó, le va a quedar a Castro, dejó para Cogo, se vino con balón, me lo tocó hacia adentro, va para Nieves, le pega, va para Nieves, le pega, tiro al arco, gol, gol, de Nacional el Gabineve, el Gabineve le pegó, rebotó, me parece en Formiliano, le cambió la trayectoria, y se metió abajo, contra el palo zurdo, un gol psicológico, un gol que puede cambiar el estado de ánimo, le pegó Nieves, rebotó en Formiliano, y se metió abajo, en el caño izquierdo, descuenta Nacional, se pone 2 a 1, Nieves para el tricolor, por 11.30, llegando a todo el país. Bueno, clásico de muchos goles, para lo que es el fútbol, la verdad es que algunas flaquezas defensivas de Peñarol, y Nieves que le pega bien al arco, por más que rosa y se desvía, lo pone en partido Nacional. Mucha flaqueza defensiva por Peñarol, y más sobre el sector derecho, donde Cogo y el Chori Castro, pueden hacer lo que quieren, claro, lo han estado tan fino, para poder sacar la ventaja, pero tuvo que aparecer Nieves, el distinto en la mitad de la cancha, el número 8, que de larga distancia, ensayó el remate, que para suerte del equipo tricolor, termina rebotando, en Formiliano, y en el arco que da sobre la ruta, encamina nuevamente al tricolor, en partido, bien, y se pone 2 a 1 Nacional, y arranca este segundo tiempo, con fútbol 11-30, llegando a todo el país, y va a acionar al fondo, Macastro sacó el centro, Santiago Rodríguez, gol, gol, de Nacional Santiago, de Nacional Santiago Rodríguez, a los 40 segundos, le pegaron sobre el sector izquierdo, fue a buscar la pelota, el choricato, fue al fondo, quedó parado, Robert Herrera, que tenía amarilla, que no lo podía cortar, y se la dio a Santiago Rodríguez, que llegó de atrás, que la tocó de izquierda abajo, sobre el vertical zurdo, a los 9 segundos exactos, lo empata Nacional, lo empata Santiago Rodríguez, estamos 2 a 2 en el clásico. fútbol 11-30, llegando a todo el país. Y el vivianito, que les decíamos de Santiago Rodríguez, pone el 2 a 2, como para decirnos, cállese un poco la boca, pero la verdad es que se lo advertimos, Robert Herrera, no podía seguir marcando, porque la verdad, que con tarjeta, y con mala marca, era un peligro, empata Nacional, perdida 2-0, parecía liquidado, y ahora, el viento cambió. Hay que decir también, que Robert Herrera, no lo termina cortando, porque nunca le termina llegando en velocidad, que guantazo de Nacional, apenas iniciado, el segundo tiempo, y hay que ir a las estadísticas, un gol en 8 segundos, apenas iniciado, el segundo tiempo, que movimiento de Nacional, que velocidad, del Choli Gonzalo Castro, que bien, como levanta la cabeza, encuentra al hombre mejor posicionado, y era Sánchez Rodríguez, el 23, que a los 8 segundos, del segundo tiempo, igual a la facción, en el clásico. Y está atacando la segunda, para el Jerez, que es el superclásico, que está 2-0, lo ganó Peñero, el 2-0, lo trajo a Rebol, que nació en el campeón del Cegro, con la lluvia, como testigo, va sacando Garicaca, el matcher, levanta Férico Largo, va a cerrar la borda, interesa, va a poner el cuerpo, le quedó para Torre, va al fondo, penal, 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 penal de Treza, penal, 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 penal contra Torre, penal contra Torre, penal, termina marcando el árbitro, Pablo Jiménez, fue a buscar la bola, Facundo Torre, entre Treza y la borda, lo cerraron, estaba bien ubicado el árbitro, penal, 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 marcó Pablo Jiménez, penal para Peñarón, a los 41 minutos, del segundo tiempo, penal para Peñarón, Daniel. Bueno, me deja mis dudas, la jugada, pero, algo puede haber pasado, pero lo pierde Treza de vuelta, eh, otra vez Treza pierde la jugada, se distrae, la borda tiene que ir, lo choca, lo choca, y yo creo que es penal, yo creo que es penal, culpable Treza, porque cierra mal, vamos a ver, este partido, les dije, está para cualquiera de los dos, y la verdad, es que se puso ahora para Peñarón, sobre el final, casi a la falta de 5 minutos, lo puede ganar el auto negro. Bueno, y es el momento de Rochelle, para volver a hacer figura, eh, ya lo hizo dos veces, por Copa Libertadores. Bien, le va a pegar el canario, Álvarez Martínez, que toma larga carrera, atención, penal, que puede ser decisivo, en el gran domingo, con el arco iris, con la lluvia, con el sol, en el domingo, de Radio Nacional, toma larga carrera, Álvarez Martínez, 42 minutos, se para afrontar a la pelota, atención, con esto, le dice Pablo Jiménez, que acorde más atrás, sobre el punto penal, es un penal decisivo, en la tarde del clásico, estás en Radio Nacional, con fútbol 11 de venga, le va a pegar el canario, atención, con esto, le va a pegar el botija, de Peñarón, que se para afrontar al arco, le va a pegar el canario, toma larga carrera, atención, con el penal, 42 minutos, atención, con esto, se mueve Rocher, va a venir el canario, que toma carrera, Rocher, 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 ¡Gol! ¡Aguel Pan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Despuñaron la huelpan! ¡Despuñaron la huelpan! ¡Tras el rebote! ¡Despuñaron la huelpan! ¡Tras el rebote! ¡Lo volvió a atacar Rocher! ¡Y le quedó la pelota al goleador argentino! ¡Que le cayó a donde estaba! ¡Que la tocó abajo! ¡Al fondo del arco! ¡En la segunda pelota que toca! ¡Lo grita contra la Damiani allá! ¡Los moja con el grito sagrado! ¡Tras el rebote! ¡Apareció en agua el pan! ¡Que estaba para 20! ¡Que estaba para 15! ¡Aparece! ¡Y empieza a cerrar la tarde clásica! ¡Nahuelpan para Peñarol! ¡Para el carbonero que grita oro y carbón! ¡Para los que cierran el puño! ¡Y gritan Peñarol! ¡Carajo! ¡Apareció Nahuelpan! ¡Estamos 3-0! ¡Fútbol 11-30! ¡Llegando a todo el país! Bueno, reclama nacional que estaba... Había invasión de Nahuelpan, no la vi y no hay repetición, la vamos a ver ahora, recién la repetición, gran atajada de Rochet, aquí lo estamos viendo, lo vamos a ver en este momento y no hay invasión. Bueno, sí, hay invasión. Hay invasión de Nahuelpan, debió anular el gol, si hubiera VAR lo tenía que anular, la verdad es que al final se ensució el arbitraje, aquí es el línea el que lo tiene que ver. Más que el árbitro es el línea, se equivoca me parece a mí, hay invasión de un jugador de Nacional y de uno de Peñarol, por tanto debió haber anulado el gol. Sí, a ver, vamos a ser sinceros, el otro día también hubo invasión y nadie anuló nada, la realidad acá es que otra vez Rochet vuelve a atajar un penal, y eso es importante, aunque estamos en el comentario del gol, señores, 87 minutos de juego, Nahuelpan con pocos minutos en cancha, le habían dado la responsabilidad a un juvenil, al Canario Álvarez, de patear el pedal de su vida hasta el momento, y Rochet le dijo que no, pero apareció el pelado, eh. Y quién lo ve por acá el pelado, en su primer partido y sus primeros minutos, para mí, intentó un pase, pero fue una gran definición al segundo palo, que no pudo atajar Rochet, lo pasa nuevamente Peñarol arriba. ¡Va! Bien, y va a haber cambios en Nacional, van a haber cambios en Nacional, va a venir Pablo García y Sebastián Fernández, se la va a jugar Nacional, para mi invasión también, cuando tocó la pelota Nahuelpan después del penal, que atajó otra vez Rochet, se van a venir los cambios después de la informa. Informa la rica Ruleman, y se donde todo ruida mejor siempre. Con el 18 Sebastián Fernández, con el 28 Pablo García, Orihuela y Emiliano Martínez dejaron la cancha. Y está atacando Nacional otra vez, y va pegando largo, tres, que recién tuvo un error enorme, no logra controlar, va a hacer saque de arco, vino Pablo García, vino Sebastián Fernández, veremos cuánto repone el árbitro central, da seis minutos Daniel, ahí saque de arco para Peñarol. Bueno, con VAR se anulaba, no hay VAR, es difícil de poder visualizar, el línea de aquí al sector quedó pálido, quedó pálido porque claro, se da cuenta que algo pasó, pero él no lo vio, y el árbitro tampoco lo vio, se lo comieron. Si de artículos eléctricos e ilimitación se trata, electricidad, Daniel le asegura las telecine, mejor atención, mayor surtido, mejor precio. Ahora también se anima, y llena espacio, kilómetro 23 a 2, 402 a 70, 05. Y ahora hay falta, la mitad de la cancha, vamos a jugar seis minutos más, ya tenemos tiempo cumplido, somos fútbol 11, 33 a 2, el Clásico ha sido un partidazo, lo atengo todo en el gran domingo, de oro nacional viene Fernando Falce, al dialogar con el árbitro, van a expulsar a alguien, van a expulsar a alguien del banco de suplentes, está sacando la tarjeta roja, no vi a quién, hay tiro libre en el círculo central del campo, tiro libre que va a tomar Peñarol, seis minutos más, Dios, el árbitro centra el Pablo Jiménez, 3 a 2 el partido, somos fútbol 11, 30 para todo el país en Radio Nacional, con el Clásico que lo gana Peñarol, vino para Formiliar, ahora pasa mal, marca con todo el croc para Terán, de todas formas, robo sacando Kogo, la va sacando Kogo, hay falta, hay falta, ahí es tiro libre, dejó la pierna Terán, se tiró con todo, hay tiro libre, tricolor. Estación América en Gábetacuarimó, abierto a las 24 horas, todo para su auto o camión, con servicio de resparto a todo el departamento, la espera con Mini Mercado y nuestras fantásticas promos, con su carga mayor a 1.500 pesos, más a 170 pesos, te llevas de regalo un puzzle con imágenes de nuestro departamento, diversión para toda la familia, en Gábetacuarimó, Ruta 5 y Pablo Ríos. Ahora hay falta contra Jacoba, hay tiro libre para Nacional, le va a pegar Castro, quedó sentido Terán en el campo de juego, hay tiro libre para Nacional 92, tenemos, recordemos que dio seis minutos, quedó atendido Terán, seguramente va a dar algún minuto más, hay tiro libre, va a pegar Castro, va a sacar el centro Castro, contra Larga, somos fútbol 11, llegando por aire a todo el país, en Radio Nacional, en Difusora Zoriano, en Tacuarembó, estaba por Candel FM, en Radio Internacional de Rivera, en Universo Rocha, en Radio La Nueva de Madrid, está sentido un hombre Daniel, seis minutos, repuso Pablo Jiménez, ya jugamos uno y medio. Paga 1-0-2, que Pablo Jiménez está un año más sin arbitrar de Nacionales, Nacional se está quejando de un penal, yo confieso que no lo vi, a favor de Nacional, de Formiliano, porque yo no lo había visto, lo quiere decir que no haya existido, después este penal existe, y el adelantamiento también, estoy seguro que Pablo Jiménez, por un año más, no la arbitra Nacional. Sí, el tema, justo la jugada esa yo la veo, no veo la mano, lo que sí veo es que Pablo Jiménez hace como que vio el contacto, pero que no es cobrable, digamos, de ese nuevo gesto que se hace ahora, la verdad es que no vi la reiteración, Germán nos decía recién que estaba muy separado de brazos. Bien, hay tiros libres para Nacional, tenemos 93, veremos cuánto más repone, vamos a tener 96 de arranque, le va a pegar Castro, va a sacar el centro, va a Nacional a buscar la heroica a esta altura de una tarde, va a venir el centro largo, el golpe de cabeza, y para Milone, dijo que no la sacó Barzón, la sacó Barzón, increíble, y no vi dónde, y le quedó para Torres, y miren que peligro, y ahora el que va a pegar, el que le quemó, le quemó, y se va Torres, y se va, y se va, y se va, y hay falta de Neves y es roja, hay falta de Neves y es roja, y de dónde la sacó Barzón, de dónde la sacó Barzón, fue de arriba, fue a buscar el golpe de cabeza, después falta de Neves, que Fduzo, el último recurso, que se tiró de atrás para marcar, y le muestra la roja a Jiménez, hay tiro libre para Peñarón, lo tiene toda la tarde, hay tiro libre, Carbonero. Informa la rica y Rulemanis, donde todo ruida mejor siempre. Tarjeta roja para el 8, Gabriel Neves, de Nacional. Fue fea, fue fea la patada de Neves, bastante fea, vamos a ver el gol, no, en la línea, antes de la línea te diría que la termina sacando, yo entiendo que se puede bajar jugadores, pero hay formas y formas de bajar jugadores, agarrándolo, haciéndole zancadilla, le puso la plancha, hizo la gran Valverde, no tenía otra. No, pero le puso la plancha, Valverde lo barre de abajo, le puso la plancha atrás, fue fea. Para mí hizo lo único que podía hacer. Sí, pero fue, mirá la repetición. Tarjeta roja, obviamente. Mirá la repetición, mirá la plancha, dónde le mete la plancha. Barrélo de abajo, barrélo de abajo, Dalí. Sí, la verdad, no llegaba, no tenía otra alternativa, le quedó el último recurso, se come la tarjeta roja, la sanción, la suspensión, no fue gol el de Nacional, le atajó en la raya a Dawson, se lo perdió Treza también, que era en el rebote, que era el que estaba allí. Viene ahí tiro libre ahora, tenemos 95 minutos, y los dirigentes de Nacional tienen un partido aparte, abajo también, viene haciendo el tiro libre, vino para Nahuel Pan, se va quedando con él, ya Nahuel Pan pone el cuerpo, ahí a un gol que va a tomar Peñarol. Tenemos exactamente por un cronómetro, 95. Había dado 6 de arranque, seguramente va a jugar algún minuto más el árbitro central del partido. Somos fútbol 11.30 para todo el país en Radio Nacional. Está ganando los Peñarol 3 a 2 en el Clásico, que lo ha tenido todo, que ha tenido todos los climas, que ha tenido todos los condimentos como a la tarde. Viene sobre el sector derecho, marca, robando ya complejo para Castro. Para mí la figura por destrozo que ha tenido el Clásico. Marca robando Trindade. Se quedó con ella Trindade, tiene por el Canario Álvarez. Va a enganchar el Canario Álvarez hacia adentro, marca notablemente robando Pablo García. Y ahora el que va a Nacional, le van a quedar un minuto con monedas. El equipo tricolor para ir a buscar contra Marco. Vino para que la traiga Cougo, se quedó con ella, tocó para el Choricastro. Va saliendo Castro, sacó el centro largo, va a saltar Villar, va a formular o Dabson, Dabson, Dabson. Dabson se queda con ella y va a devolver para Peñarol. Con las dos pelotas del partido se quedan Dabson, y ahora lamentablemente por el Choricastro de gran partido, Dabson me parece que lo termina pasando. Era gol de Nacional, era empate. Tremendo los reflejos de Kevin Dabson. Le va pegando largo Marca, ya corre la mitad de la cancha. Veremos hasta qué minuto más. Rechaza tirando al agua, el lateral sobre la izquierda. Había dado seis minutos Pablo Jiménez. Hace señas a ver que termine. Veremos si da o no algún minuto más. Estuvo tendido un hombre en el campo de juego. Ahí lateral que va a tomar piqueres sobre la tribuna Genderson. Vino hacia adentro para Nahuel Pan. Se quedó con ella, Nahuel Pan. Va girándolo Marca Castro. Le marca con falter a Milena Villar. Hay tiro libre. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. Daniel, un clásico que lo ha tenido todo en la tarde del campeón del siglo. Bueno, Nacional fue Timorato. Si no, este partido lo ganaba. Si el técnico se hubiera animado, lo ganaba. Termina perdiendo por eso y por una omisión del línea en anular un gol que debió haber anulado. Terminó, terminó, ganó Peñarol. Terminó, terminó, ganó Peñarol en el campeón del siglo. Un clásico que lo tuvo todo. Lo ganaba Peñarol 2 a 0. Lo empató Nacional a Remol que lo trajo 2 a 2. Y después lo termina ganando con el gol de Nahuel Pan. Y ahora pasa de todo. Y ahora pasa de todo en la mitad de la cancha. Ahora pasa de todo en la mitad de la cancha. Se agarrones, pelea, idas y vueltas, empujones. Un clásico caldeado también. Bueno, se han ido a las manos definitivamente. Ahí sobre el final del partido. Por Reta Vizcaya fue, mirá. El que mete todo, el que llega feo de atrás y mete el primer brazo fue Reta Vizcaya del banco de supleo. Bien, la verdad, que lamentable y repudiable el final, muchachos. Un buen partido de fútbol que lo tuvo todo, que fue cambiante. Pero que termina de la peor manera en el campeón del siglo. Peñarol ha ganado el clásico 3 a 2 con ese grito furioso sobre el final de Nahuel Pan. Ahora festeja Peñarol, ya no los jugadores de Nacional. Van algunos a buscar. La verdad que lamentable lo que ha pasado. Ha sido lamentable lo que ha pasado. Nacional de esta Darson también que quiere ir, no sé si a saludar a Mejía, me da la sensación. Ahora parecen calmarse las aguas. La verdad que ha sido lamentable el cierre, Daniel, de un partido que lo tuvo todo, que fue cambiante. Que lo termina ganando Peñarol con ese grito sobre el final. Nacional, la verdad, que repudiable el cierre del clásico. Bueno, termina mal, termina con mucha calentura. No vi lo de Urreta Vizcaya, que es lo que me estaba diciendo Alfonso, que había entrado Urreta Vizcaya. Y la seguridad de Peñarol, no entiendo por qué fue arriba de los jugadores de Nacional. La verdad, no lo entiendo, no se tenían que meter. Para eso estaba la otra seguridad, en todo caso lo de Nacional. La verdad que no sé. El partido, el arbitraje en sí, no tuvo grandes errores. El gol de Nahuelpan debió haberlo anulado. Pero como dice el Vasco, en todos los penales hay invasión. Con VAR lo anulan. No hay VAR, no lo anulan. Ese es el problema de nuestro fútbol. Con VAR se anula, sin VAR no se anula. Gana Peñarol. Nacional tuvo todo para ganar en el segundo tiempo y no lo supo hacer. Bien, ahora pasa de todo en la boca del túnel también, ¿eh? Ahora pasa de todo en la boca del túnel, Treza. La seguridad, estamos mirando por la tele, Bacobo también. Se ha levantado el voltaje. Se ha levantado el voltaje. En la boca del túnel, la televisión nos permite ver esto. Los jugadores de Peñarol que siguen en el campo de juego. La verdad que es un cierre lamentable de un partido que lo tuvo todo. ¿Qué fue cambiante? No sé. Hay un seguridad de Peñarol que van todos, ¿eh? Pero lógico que está este grandote de gorro que está provocando. Vuelan botellas. Imagino yo que esto se verá. Está absolutamente provocando un seguridad de Peñarol. No entiendo qué tiene que hacer Ruglio tampoco. La verdad que están calientes los jugadores de Nacional por lo que fue el partido, por lo que fue la definición del mismo. Es entendible que esté en caliente. Pero no entiendo esa seguridad de Peñarol que cada vez está identificado. Provocando a los jugadores de Nacional, empujándoles, diciéndoles como vayanse. Perdieron, marcharon. La verdad que es un escándalo, un pequeño escándalo. Ha habido peores en Clásicos, ¿eh? Ha habido peores. No es entre los jugadores. Es con la seguridad de Peñarol que la verdad se han equivocado. Ahí están. También está Iván Alonso. Hay dirigentes también. La seguridad de Nacional correctamente sacando a sus jugadores. Entonces, el partido termina mal por un error para mi criterio de línea. El empate hubiera dejado a todo el mundo tranquilo, callado, en silencio. Me parece que hubiera sido lo que hubiera puesto un punto de tranquilidad. Pero, por supuesto, hay errores que se cometen. Pero Nacional no gana este partido, sinceramente, porque no se animó el técnico a hacer los cambios que tenía que hacer para ganarlo. Bueno, señores. La verdad que es lamentable que esto empañe. Para mí, uno de los mejores clásicos de los últimos años, ¿eh? No tengo lugar a duda. Después empezaremos a ver lo técnico, lo táctico. Si marcaron pocos, si marcaron muchos, si llegaron bien, si llegaron mal. Eso lo empezamos a ver seguramente después. La verdad, yo ayer decía, ¿clásicos eran los de antes? Me preguntaba un poco, ¿no? Y, sin embargo, hoy vuelvo a ver un clásico que no sé si era como los de antes. Pero la verdad es que nos tuvo a todos hasta el último minuto esperando, ansiosos, a ver qué era lo que pasaba. Un clásico enorme, un clásico hermoso, creo que nos regalaron aquí en el Campeón del Siglo. Me parece que con esto Peñarol se saca la mochila. Ganó el primer clásico en el Campeón del Siglo. Yo creo que ya no se va a hablar más cuando venga Nacional a jugar al Campeón del Siglo. Si gana o no gana el primer clásico entre los dos. El primero fue empate, el segundo fue victoria del equipo carbonero. Un equipo carbonero que mostró cosas diferentes de las pocas que venía mostrando realmente en el campeonato. Y que eso lo llevó propiamente, quizás por momentos, a ganar precisamente lo que es este partido. Descuentan la tabla anual y eso creo que le viene muy bien a Peñarol de cara a lo que va a ser el partido. El próximo sábado ante el equipo danubiano. Bien, ha pasado de todo ahí en el túnel. Ahora está Rubio con Dabson. Con los jugadores de Peñarol que también festejan en la boca del túnel de un clásico que lo ha tenido todo. Que ha sido cambiante y que ha ganado Peñarol. 3 a 2. Y que bueno, por lo menos le permite sacarse la mochila, como decía el Vasco, de ganar el clásico. Acá en el Campeón del Siglo. Con un final polémico, con un penal de Formiliano que el árbitro no marcó, por lo que decía el maestro Germán Sodano. Con la invasión en el gol de Nahuelpán. Pero bueno, 3 a 2 termina el partido. Habrá que barajar y darle vuelta para Nacional que tendrá Copa Libertadores el jueves. Y por supuesto, el domingo va a jugar la final del intermedio con Wander. Peñarol tiene un partido pendiente con Danubio también del campeonato intermedio. Seguramente el sábado por la tarde en la curva de Maroñas en Jardines del Hipódromo.